Ahora que estás aquí, este momento me he llenado Ahora que pienso en ti, todo el mundo me ha agarrado La más soledad no estaré, no estaré otra vez Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Aquí estaré, esperándote por todo el corazón Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso De ser mexicano que se aviente un pinche grito Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso Y ya ven, el que se sienta, pero bien chingudo y orgulloso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Los mejores! Ya se bajó con el pelo, y me encanta el pelón. ¡Y arriba San Luis Potosí! ¡Y cómo nos bailan pelados! Y así se baila el rancho pelado. ¿Ya sé? Y arriba Santiago Paseado Eduardo Viejo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a vida viejo! ¡Esta raza en la final! ¡Era! ¡Ros! ¡Parequitos, parequitos! ¡Pizaracán en la final! ¡Anda en el final! ¡No voy! ¡Esta raza es de su hermano! ¡Vamos a los hermanos! ¡Vamos a Shembo! ¡Y esta vez se quedamos en la feria ¡Del paisano y otro verde! ¡Sandesco Pacífico va! ¡Vaya! ¡Esta es el pueblo mundo! ¡Que la viva a los paraísos! ¡No se va a la viva a los héroes! ¡Y a San Benito con el niño! ¡Esta es la playa y a la parte de Chofano! ¡Esta es! ¡Y la viva a los paraísos! ¡Sandesco Pacífico! ¡Es la playa y a la gente! ¡A la vez! ¡Más a la vez! ¡A la vez! ¡Baz, abrazo! ¡A la vez! ¡Yo soy la noveneta! ¡A la vez! ¡Saludos la gente! ¡Saludos a los cinco niños, compañeros! ¡A la vez! ¡Haz, hermanitos! por el bien de los dos